¡Feliz día! ¡Feliz vida! ¡Feliz amanecer! Bienvenidos a tu magazín espiritual. Últimamente hemos estado dando información sobre la alimentación sin gluten, pero también queremos aprender a cómo hacer panes, cómo es el proceso de la panificación sin gluten, cuáles son las harinas que podemos utilizar, almidón, no almidón. Hoy tenemos como invitada a Merlín Gómez, que nos va a decir sobre esos tips, esos detalles que debemos tener bien en cuenta si queremos hacer un buen pan sin gluten y sobre todo disfrutarlo. La vibración de hoy es la vibración del número uno, el color es el color rosa. ¿Sabes qué? Disfrutar cada alimento, cada momento, cada instante a través del amor. Si usted va a hacer su pan, hágalo con amor. Si usted se va a alimentar, agradezca ese alimento, esa comida. Disfrute también de los placeres y los momentos bonitos de la vida, compartiendo con otras personas. Hoy es un día para bendecir, agradecer y tener a conciencia que todo lo que nosotros buscamos como alimentación física, con lo que compramos en los supermercados, pero también la alimentación del alma, nos lleva directamente a la felicidad. Toma conciencia de cómo estás alimentando cuerpo, alma y mente en este día. Vamos a decirle a nuestro cuerpo que estamos preparados para ser feliz. Habla con él, toca tu cuerpo, esa zona que tú quieras, siente el calor, agradece por cada sistema, agradece por cada órgano, agradece por cada miembro de tu cuerpo que está en su función. Y dile, gracias porque eres mi vehículo, eres mi templo. Gracias porque eres mi vehículo, eres mi templo. El cuerpo hay que cuidarlo y agradecerle también porque nos sostiene en este día a día. Y la salud es parte de lo que queremos desarrollar aquí en tu Magazine Espiritual. A través de las cartas del tarot y de esa rueda zodiacal, les voy a dar algunas recomendaciones que tienen que ver con el cuerpo físico. Y ustedes saben que me encanta además hablar de los centros energéticos. Así que arrancamos. Y si eres el cumpleañero del día, felicidades, bendiciones y muchísima luz para ti. Cuando estás en sincronía con la buena alimentación, cuerpo, alma y mente están en equilibrio y los centros energéticos están también haciendo su función. A los cumpleañeros del día le dicen en este momento que a través de todas esas cosas relacionadas con el amor propio de familia, las relaciones con los amigos, vas a estar explorando algunas zonas de tu cuerpo que antes ni siquiera sabías o le prestabas atención. Por ejemplo, cumpleañero del día, el centro energético número 2, su color es naranja, es la parte pélvica, va a ser la parte más sensible. Antes quizás no te molestaban las caderas, ni el colon, ni el intestino, ni toda esa zona del vientre, pero ahora cumpleañero del día vas a tener que prestarle atención porque puedes estar somatizando en los próximos tiempos o recogiendo la energía de todo tipo de relaciones que no hayas sanado, relaciones con las parejas, con los amigos o en los lugares de trabajo. Así que si eres el cumpleañero del día, te recomiendo visualizar diferentes colores en esta zona, sobre todo ese color naranja o el color verde que está relacionado con la sanación. Puedes poner las manos, trabajar con esos rayos, utilizar cristales, poner las varas de sal de colores o cualquier movimiento que hagas a través de las caderas cuando te sientas herido o bloqueado a través de esos sentimientos y los bloqueos también de los placeres de la vida. Ten cuidado cumpleañero del día con el centro energético número 2. Signos del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario. Géminis, a través de estas cartas tu centro energético número 4 dice auxilio, necesito estar en paz y en calma. El centro energético número 4 para Géminis está muy contraído y eso es parte de la respiración. A pesar de que el centro energético número 4 se trabaja con el color verde o rosa, aquí la recomendación es trabajarlo a través del color azul. Estoy respirando, pero esa respiración es muy ansiosa, no es una respiración con paz y con calma porque el corazón también puede estar acelerado y todo el pecho está contraído. Así que Géminis, cuida los próximos días esos temas, a lo mejor con la tos, con algunas alergias, con palpitaciones, porque como has estado herido o no has tenido momentos de paz y de calma, necesitas respirar, ver el cielo azul, utilizar cristales azules o poner lámparas de sal y que vayan cambiando de esos colores rosas, verdes o azules que te invitan a sanar y a respirar con calma. Libra, Libra. El centro energético número 7 te dice, estoy recordando en estos momentos, los asuntos de cuando estaba de alguna manera en la peor época de abundancia y de prosperidad, o sea, de escasez. No había un momento de fluidez y en la memoria del centro energético número 7, que es la coronilla, te están diciendo, debes romper por completo cada una de esas estructuras de no tengo, no puedo, no llega el dinero, porque puede venir un tormento. Trabaja con tu cabeza para evitar esos dolores profundos y también puedes conectar a lo mejor con el color blanco o con el color azul índigo, utilizar cristales y lámparas de sal que te ayuden a depurar las energías en el lugar donde estás durmiendo, para que se limpie la memoria y la preocupación por el dinero. Acuario, Acuario, tu centro energético número 2 está muy activo, pero eso te invita a la necesidad de buscar cómo seducir momentos de sensualidad, de disfrutes, de conexión con la diversión, con la pareja, con las vacaciones, con el mundo y con las amistades. El centro energético número 2, que es la pelvis, está muy activo y tú estás buscando fluir, por eso para terminar de activar esos caminos adviertos y los placeres de la vida, incluso el dinero, vístete de color naranja, actúa en estos momentos a lo mejor visualmente haciendo una noche romántica, lo que tú quieras y puedes colocar cristales de color naranja también en tu mesita de noche o una lámpara de sal que te vaya irradiando todos los colores de tus centros energéticos para que estés fluyendo con el dinero y con los placeres. Signos del elemento agua, cáncer, escorpio y piscis. Cáncer, cáncer debes cuidar tu centro energético número 4, que también está relacionado con la respiración, pero sobre todo cáncer con el sistema inmune. Hoy vamos a hablar un poco de eso y cuando el centro energético número 4 está bajo de energía, en este caso para cáncer, puedes sentir dolores articulares, que no tienes fuerza, que hay mucha fatiga, que hay mucho decaimiento, hay que tocar un poco el timo, hay que tocar un poco el corazón y el pecho si eres el signo de cáncer y visualizarlo en ese color verde sanador que le va a estar dando esa información a tu sistema inmune, estoy sano, estoy vivo, me siento bien, libero esta emoción, puedes colocar también algún dije con algún cuarzo verde o puedes colocar lámparas de sal que te vaya como cambiando a esos tonos verdes y te vaya llevando a depurar, a depurar, escucha bien, el sistema inmune a través de los chakras. Por supuesto que hay que cuidar la salud, pero vamos a trabajarlo dentro de este movimiento energético. Scorpio, 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 hay que buscar en este momento equilibrar el centro energético número 1, está relacionado básicamente con todos los huesos y con los músculos, como me sustento, está tan bloqueado y tan saturado que puedes sentir tensión desde los pies hasta la cabeza, me duelen los hombros, los brazos, las piernas, los pies y para los Scorpianos es necesario liberarlo, por eso hay que buscar un equilibrio entre el color rojo y el color blanco o el color rojo y el color marrón para que hagas tierra y liberes. También puedes poner cristales de esos colores, sobre todo hacia la zona de los pies o cargarlo como un amuleto y tratar de caminar descalzo y eso te va a ayudar a sacar toda esa energía acumulada que te puede estar generando algún tipo de tensión en tu cuerpo. Pisces. Pisces, me gusta mucho esta energía porque me sale en florecimiento y en equilibrio, tu centro energético número 5, que es la comunicación y la garganta, está floreciendo. Los piscianos consiguieron algún tipo de actividad o han tenido alguna conversación tan liberadora y tan sana que te pone de buen humor y eso por supuesto que siempre es positivo. Hay que buscar expandir la garganta, cantar, conversar, hasta silbar, pero que la garganta esté abierta con ese tono azul maravilloso y ese tono verde que tenemos aquí que da una aguamarina y te abre a la creatividad. También un buen masaje en esta zona sería perfecto si eres del signo de Pisces. Puedes utilizar cristales turquesas, cristales aguamarinas, cristales azules o poner también en los lugares donde trabajas o donde estés creando cosas, alguna lámpara de sal que te vaya llevando a esos colores como el arco iris y no solamente el centro energético número 5 esté en florecimiento, sino todo tu cuerpo porque definitivamente los piscianos se van a sentir libres. Bien por ustedes. Me voy un corte y de regreso seguimos con más de La Rueda Zodiacal. Arroba losastrosbebe, arroba meredith976, arroba b plus piso bajo, nuestro canal de YouTube está disponible para ti. También la aplicación Benevisión Play que puedes descargar desde cualquier lugar del mundo y disfrutar de tu magazín hecho con muchísimo cariño para ti. Signos del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario. Aries, Aries en este momento te están diciendo conecta desde el amor las relaciones de pareja que se pueden estar sanando. Aries va a estar con esa sensación de decirte quiero, te amo, te adoro, esto va a perdurar para siempre y bueno, por lo visto va a ser correspondido. Pero qué pasa aquí con Aries, que hay que abrir un poco el corazón y el pecho, las mamas e incluso la necesidad como de comer muchísimo dulce te pueden estar fastidiando. Esa ansiedad de decir necesito picotear y picotear, picotear, sobre todo cosas dulces que me están llevando a ingerir cosas desde el amor, el cariño, la pasión, la conexión maravillosa con lo que quiero que me toquen, me vibren y hagan. Sabes que ese centro energético número 4 y en este caso para Aries debe ser como un poco refrescado. Puedes colocar cuarzos rosas en esta zona o puedes también visualizar todo tu pecho de ese color rosa para que el amor esté en equilibrio y pueda ser también, si eres del signo de Aries, correspondido. Yo no veo problemas de salud, pero vamos a alimentar esta zona. Leo, Leo, el centro energético número 6 hay que depurarlo un poquito, que es la mente, la vista, el tercer ojo, la frente, ese color violeta, ese color lila que vemos frecuentemente cuando estamos meditando debe ser proyectado para transmutar. Puedes tener, si eres del signo de Leo, problemas con la vista o para enfocar o esa presión que da en la frente, así que puedes hacer toquecitos en tu tercer ojo visualizando este color violeta justamente que transmuta, limpia y libera y vas tocando y depurando en esos tonos violetas o en esos tonos verdes que te van como moviendo toda la energía que se acumula por pensar y pensar. Eso te va a ayudar también poniendo cristales de color violeta o una lámpara de sal en el lugar donde duermes para que los pensamientos no estén tan saturados y la energía cause más dolor porque hasta el cuerpo físico te va a molestar. Sagitario, sagitario está muy relacionado ahorita lo que piensas con ese desarrollo o esa situación del momento en el que comes, la digestión, lo que está pasando en el sistema digestivo, te está fastidiando, pienso, 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 me da dolor de estómago, estoy preocupado, me da dolor de estómago, tengo ansiedad, me da dolor de estómago y sagitario debe probar en estos momentos calmar la mente para que se calme el estómago. El color que van a utilizar es el color amarillo, trata de ingerir alimentos amarillos, en este caso por ejemplo jengibre está perfecto, maíz está perfecto, manzana amarilla está perfecto, calabaza o llama está perfecto, apio está perfecto porque aunque tú no lo creas la relación subconsciente y lo que estás alimentando te va a llevar a trabajar un poco el plexo solar. También puedes utilizar sagitario cristales amarillos o poner una lámpara de sal con un bombillito amarillo o que visualices esos diferentes tonos de los chakras para que la mente y el segundo cerebro que está en la digestión estén de acuerdo. Signos del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Tauro, Tauro en este instante puedes sentirte saturadísimo y el centro energético número 6 hay que trabajarlo, no quiero ver a nadie, no quiero estar en contacto con nadie, puedo estar molesto y como te estás imaginando muchas cosas en esa cabecita, la presión, las migrañas y las jaquecas te pueden fastidiar. Sin embargo, a pesar de que el centro energético número 6 normalmente se trabaja entre los tonos azules y violetas, la recomendación para Tauro es trabajarlo desde ese color blanco para que puedan ver los procesos como con mucha claridad, te estás confundiendo mucho si eres del signo de Tauro. Y puedes estar como bloqueado, cerrado a ver la verdad. Entonces, para Tauro la recomendación es utilizar cristales blancos, la ulita, el cuarzo cristal, la selenita, sería maravilloso, o simplemente una lámpara de sal en el lugar donde trabajas, en la entrada de la casa o en esos lugares donde te sientes tan confundido. También pueden hacer meditaciones y buscarlos ahí por internet o por las redes con el rayo blanco que te va a traer purificación si eres del signo de Tauro. Virgo, Virgo tu centro energético número 3 también está muy movido, pero esto me habla de profundas o de tristezas que están allí y que tú puedes estar sonriendo todos los días, pero en el fondo te sientes muy triste y muy inseguro. Así que Virgo, debes buscar esos rayos de luz, los rayos de sol, conectarte con el color dorado, con el color amarillo, utilizar cristales amarillos en esta zona, frotar las manos y darle un poco de energía a este plexo solar porque estás perdiendo como esa vitalidad, como que sonrío, pero solamente así como en el rostro y el alma puede estar bastante, bastante decaída. El trabajar tu centro energético número 3 es súper importante si eres del signo de Virgo para que no te vayas a sentir así un poco deprimido. También puedes buscar hacer baños de sol, te van a atraer con un poco de fuerza. Capricornio, Capricornio me gusta esta carta porque trabaja el centro energético número 1, pero un centro energético número 1 que va muy bien, solamente debes concientizarlo. El centro energético número 1 en este momento te dicen tanto los pies, el avance, la vitalidad y las piernas como tu centro energético número 7 que es la coronilla están súper bien alineados. Entonces, ¿qué te dicen? Las ideas para Capricornio se están dando, se están entretejiendo, están funcionando, tienes las ganas de avanzar, ya te sientes bien físicamente, pero pídele al cielo, ¿ok? Piénsalo perfectamente, siéntelo y toma acción. Como eso va a estar tan alineado, yo te recomiendo utilizar un cuarzo cristal o colocar estas lámparas de sal que van cambiando de colores y una vez te van a dar equilibrio en el centro energético número 7, otro en el 6, otro en el 5, otro en el 4, 3, 2, 1 y vas a ser como el rey de la fiesta. Así que Capricornio me encanta, lo has hecho muy bien. Ya le di la vuelta a la Rueda Zodiacal con las recomendaciones de hoy a través de los centros energéticos y vamos a aprender cómo hacer panificación sin gluten. Podemos hacer pan, tortas con diferentes harinas y que no nos hagan daño. Nuestra invitada del día, Merlin Gómez. Últimamente hemos estado tocando el tema de la alimentación, pero esta vez queremos aprender sobre panificación sin gluten. Han estado sintiéndose hinchados, intolerantes, porque me gusta el cafecito con pan, porque quiero hacer un sándwich, porque quiero mandar una merienda, pero no tolero todas las harinas. Hoy nuestra invitada, especialista en panificación sin gluten, Merlin Gómez, está con nosotros para darnos las recetas, los tips y la asesoría para todas aquellas personas que quieren comenzar. Yo diría transitar en un nuevo estilo de alimentación. Bienvenida, me encanta este tema y te digo de antemano, el aroma de los panes me tienen con hambre a esta hora de la mañana. Bienvenida, Merlin. Gracias de verdad, Merlin, por la invitación. Y que este es un tema que todo el mundo cree que es porque es por moda, la alimentación sin gluten, pero realmente es algo que está sucediendo y a veces pues no lo detectamos porque él se manifiesta de distintas formas, atacando nuestro sistema inmunológico, como son una esclerosis múltiple, Alzheimer, siempre atacando lo que es la microbiota intestinal. Y claro, al estar dañada esa microbiota, pasan las toxinas a la sangre. Y eso se debe a que esto es algo que está como en discusión. Muchos se lo atribuyen al gluten como tal, a la proteína del trigo o se lo atribuyen a lo que es el pesticida, entonces lo que es el glifato. Pero en algunas personas es mucho más abrasivo que son las personas que se han diagnosticado en las celíacas. Tenemos también lo que es la parte de intolerancia o lo que son los alérgicos. Sabemos que son tres síntomas o vamos a decir patologías que son diferentes pero que tienen un solo ente en común o el enemigo en común que es en este caso el gluten. El gluten. Y a esto nos referimos a una dieta sin gluten. Hablamos de gluten como trigo, avena, cebada, centeno, centeno, espelta, espelta, inclusive. Y no sabemos todo el tiempo identificar qué es lo que comemos que nos inflama o sale la urticaria o puede dar vómitos, colon irritable, estreñimiento. Hay tantas manifestaciones hasta la caída del cabello, depresión, ansiedad. Y una de las cosas importantes es entender que cuando comenzamos a comer distinto, no importa si eres intolerante, alérgico o celíaco, los síntomas cambian. Sí, siempre. Y es una inflamación constante que sentimos en la región del abdomen. Como dices tú, también se presenta lo que es la psoriasis, el enrojecimiento de la piel. A veces pensamos en el cabello, en el cuero cabelludo, que es caspa, no es caspa. O sea, es que tu cuerpo te está hablando y, bueno, hay que escucharlo porque yo digo que el cuerpo habla. Y someternos a estudios, hay actualmente estudios de intolerancia alimentaria donde te puede decir a qué alimento te está ocasionando esta inflamación o qué proteína, que sabemos en el caso de la avena, que también se nombra mucho, no es que contenga gluten. Es una proteína, como que es la avenina, así como la del trigo, que está la glutenina y la gliadina. Estos dos son agentes o son los encargados de inflamar nuestra microbiota. Hay personas que quizá no sean intolerantes a esta proteína en cuanto a la avena porque muchas personas en mi cuenta me preguntan, si yo tengo esta harí, hago un pan, pongo, ejemplo, quinoa, y me dicen, ¿lo puedo colocar avena? Sí, si no eres intolerante a la avena, puedes hacerlo perfectamente porque no todos son intolerantes. Muchas personas me dicen, yo como pan y como pan y no me pasa nada. Bueno, vamos a esperar los años. A ver qué pasa. Sí, la idea de todo esto es enseñarnos, y yo me incluyo allí, a que podemos alimentarnos rico y en el caso del pan, la gente dice, ¿es en serio? Yo no puedo comer pan más. Nunca entran en unas crisis increíbles y hoy queremos dar a conocer las diferentes opciones. Tú eres especialista en panificación sin gluten. ¿Cómo se hace una panificación sin gluten? Porque dices, ¿cómo haces un pan sin harina? Pero dices, hey, es que utilizamos otro tipo de harina. ¿Cómo es el mundo, o qué se puede utilizar para hacer estos panes? No solamente panes, también tortas, bizcochos, tartas, pasteles. Pizza. Pizza. A esta hora, por favor, no se puede hablar mucho de eso. Son sustituciones. No obviamos que las técnicas en algunos casos que se emplean son casi las mismas, una panadería, vamos a decir, normal. Vamos a llamarlo normal. Es que este no sea normal, sino que, bueno, es gluten frío. A lo que vamos normal, que compres el pan canillo, el pan campesino. Correcto. Entonces, podemos hacer esas sustituciones siempre y cuando entendiendo cada ingrediente, ¿ok? Partimos de premezcla. A mí me preguntan, ¿qué es una premezcla? Me llevan personas desde cero. Entonces, a mí por eso yo me gusta comenzar desde un principio, para que las personas puedan entender el comportamiento y poder tener un pan lo más parecido a un pan común. Al que conocemos normalmente. Exactamente. ¿Qué pasa? Que estos panes a los que tanto deseamos comer, ¿sí? Porque morimos por ese pan, matamos por ese pan. Entonces, la forma para obtener ese pan es empleando más almidones. ¿Qué pasa con esos almidones? Si esa persona es diabética o tiene problemas con la insulina, no puede consumir almidones. Excelente acotación. Si usted es diabético, debe buscar a una especialista. Es así. Entonces, jugamos con distintos tipos de harina. Por eso siempre hablo de una clasificación de harinas. Tenemos las que parten de cereales, las proteicas, que son a partir de las leguminosas, y las ricas en fibra, que son las oleofinosas, que son como las de almendra, las de linaza, las de amaranto. Esas entran. Las semillas de girasol también entran en la parte de un pan sin almidón. Sin almidón. Que no nos eleven esa glucosa en sangre. Ahora bien, una vez que entendemos cada comportamiento de cada ingrediente, pasamos a hacer una premezcla. Ok. Podemos hacer uso de los almidones, como no, no necesariamente. Si yo quiero un pan lo más exacto, a un pan normal, ¿cómo tenemos que usarlo? Ok. Ahora, si a mí no me interesa tener ese tipo de pan, sino simplemente un pan que me aporte. Y que me guste. Exacto, que sea nutritivo. Perfecto. Rescindimos de los almidones. Perfecto. Y que entran los hidrocoloides. ¿Cuáles son esos hidrocoloides? Los sustitutos del gluten. El psyllium. Siempre me preguntan, ¿qué es el psyllium? El psyllium. Ya yo iba a preguntar, ¿qué es el psyllium? Por favor. El psyllium es el que nos va a ayudar a aglutinar, aparte de que nos aporta fibra, porque lo conocemos en dos presentaciones, o hasta ahora el que es más conocido en cápsulas, las tomamos para la microbiota intestinal. Pero también se usa en la panadería gluten free, para que cuando el pan está formándose, pueda tener cohesión, o pueda tener elasticidad, o pueda aglutinar. Y aparte me ayuda a atrapar los gases de esta levadura para formar esos vellos albiolos que vemos en los panes. En los panes. Justo te iba a preguntar, o sea, ¿qué funciona como, entre comillas, con un tipo de levadura, o el compañero de la levadura, para que el pan quede como normalmente lo conocemos? Claro, por supuesto. Acá entran los que son las levaduras, que son agentes orgánicos, bacterias, que necesitamos para el formado de nuestro pan. Un fermento. Un fermento. O podemos hacerlo con masa madre. A mí me encanta trabajar con masa madre, porque ya es algo más natural. Hay microorganismos, bacterias buenas que ayudan a nuestra microbiota. Perfecto. Las podemos hacer gluten free, y también, que yo le llamo low carb, o seto, o keto, a partir de frutos secos, semillas, que dan un pan también espectacular. La buena noticia es, señores, usted no puede dejar de comer pan, solamente, o no debe, o no quiere dejar de comer pan, solamente debe hacerlo, con los alimentos que a su cuerpo, a su sistema inmune, no le ataquen. Aquí en este caso, estamos hablando con Merlín Gómez, especialista en panificación sin gluten, y lo más importante es, que usted haya sido diagnosticado, si es intolerante, si es alérgico, si es celíaco, pero también, esta es una alimentación que dice, yo no sé si tengo nada de eso, pero yo quiero cambiarla, no porque sea moda, es que me siento inflamado, puede cualquier persona, que no haya sido diagnosticada, con algunas de estas intolerancias, igualito, llevarla en su dieta diaria. Claro, por supuesto, puede incluirlo, lo más sano, pero como todo, como les digo, gluten free, ok, todo, con qué harina vamos a trabajar, para hacer ese gluten free, sabemos que hay harinas, que nos pueden subir, lo que es el índice glucémico, por eso hay que trabajarla, en combinación, con otros tipos de harina, que nos aporten fibra, perfecto, pero es lo más idóneo, como siempre, y como lo que estoy recalcando acá, es cuidar nuestra microbiota, al estar ella bien, o al tener un equilibrio, un buen balance, no hay problema, de una inflamación, pero sabemos que el gluten, lo tenemos presente, hasta en las salsas, por eso siempre, yo recomiendo, leer las etiquetas, de algunos alimentos, que no contengan gluten, igual pasa con la avena, no tiene, pero puede contener, trazas de gluten, que es la contaminación cruzada, la contaminación cruzada, las moliendas, donde se llevan, sabemos que es un producto, que es industrializado, y que los almacenes, o donde se lleva a cabo, el tipo de molienda, están contaminados, te quiero dejar una pregunta, en el aire, importantísimo, busca por favor, papel y lápiz, la pregunta es, ¿cómo hacemos estos panes? ¿cuál es la receta, por favor Merlin, porque el aroma, es riquísimo, la textura, ya ustedes van a ver, que está súper suave, y la recomendación, además, desde el momento, de realizarlo, y las compras de estas harinas, o la elección de las harinas, y también, cómo calentarlo, cómo disfrutarlo, cuáles son las semillas, estoy viendo, que aquella tiene linaza, este tiene ajonjolí, vamos a anotar, esas recetas, con una buena asesora, con una buena especialista, vamos un corte, y de regreso, comenzamos a anotar, para tener desayunos, y comidas saludables, y sobre todo, libres de gluten, estamos conversando, hoy, con Merlin Gómez, especialista, además, en panificación, sin gluten, y vamos directo, al grano, yo les pedí, a nuestras personas, que nos acompañan, esta mañana, busquen papel y lápiz, porque queremos saber, cómo se hacen estos panes, ya, nos has hablado, de esta gran asesoría, del tipo de harina, con almidón, sin almidón, la premezcla, el por qué, sin gluten, y todas las complicaciones, que causan, en el sistema inmune, la microbiota, y en diferentes órganos, porque cada persona, lo siente distinto, pero si vamos, a una receta, Merlin, yo quiero aprender, a hacer pan, cuando dictas, tus talleres, cuando estás, asesorando a alguien, personalmente, cómo le dices, que toquen este pan, cómo se conserva el pan, los sí y los no, de esto, porque además, he visto panes, que tú los pruebas, y son un bloque, son pesados, yo con el permiso de ustedes, tengo mis manos limpias, yo quiero tomar, esta rebanada, de pan, para mostrarlas, mira, qué suaves, ok, voy a partir uno, para que ellos vean, que no es utilería, que no es cartón, miren cómo se parte, el pan está perfecto, ok, súper fresco, pero no sé, cómo hacemos, para que el pan, nos quede así, Merlin, ok, como dijimos, partimos de una premezcla, esa premezcla, va de harinas, almidones, sustitutos del gluten, como ya les dije, les mencioné uno, que es el más importante, para mí, es el psyllium hack, y tenemos la goma santana, ok, la goma santana, viene de un microorganismo, del maíz, hay personas, como es intolerante al maíz, si podemos sustituir, esa goma santana, por goma guar, ok, pero siempre se trabaja, en conjunto, con el psyllium, esto yo lo llamo, el duodinámico, el duodinámico, porque con ellos, tenemos una buena estructura, si, conseguimos que ese pan, esos albíolos vellos, esos huequitos, que nos encanta ver, en los panes, que son estos, precisamente, son estos huequitos, exactamente, y lo más importante, un prefermento, sal, y agua, son panes, de mucha hidratación, así, un 80, 90% de hidratación, ok, todo depende, del tipo de harina, con el que hagamos, ese pan, porque, porque una harina de arroz, no es igual, a una harina de quinoa, porque, porque una absorbe más, otra absorbe menos, ok, pero es importante, que tengamos harina, ok, no es solamente almidón, he visto panes, de solamente almidón, y ahí, es un pan neutro, y no estamos aportando, nada, ok, siempre que usted combine, consigue una receta, en internet, que me dice, 250 gramos, de, o 200 gramos, de harina de arroz, bueno, yo puedo sustituir, si bien de arroz, por, una, otra harina, como es la harina de garbanzo, como la harina de garbanzo, es una harina muy fuerte, ok, es abrasiva, tenemos que combinarla, sí, igual nos está aportando, sí, es una, es una harina que es proteica, proteica, porque viene de una leguminosa, ok, luego, entran las, los almidones, y las féculas, almidón y fécula, es lo mismo, solamente, que se le llaman fécula, a los que vienen, los, los provenientes de tubérculos, ok, entonces yo, bueno, puedo colocar, fécula de yuca, o de maíz, o de papa, ok, o almidón de maíz, almidón de maíz, ok, pero uno no me va a reemplazar el otro, porque cada uno tiene una función específica, yo me he dado cuenta que, en mi caso, cuando cocino, sea con harina, o con almidón de yuca, es un poco, como más ligero, sí, pero más chicloso, y es distinto a la de plátano, ok, o la de, la de cambur, o la de garbanzo, o incluso la de almendras, son todas completamente distintas, al final, bueno, me imagino que también, el tipo de pan, de torta, de arepita, de lo que vaya a ser, de lo que vayas a revisar, dependiendo, dependiendo del pan, un pan canill, o un pan campesino, o un pan de molde, se utiliza, en cantidades, totalmente diferentes, que para eso, obviamente, hay que buscar, las recetas, pero se trabaja, con un porcentaje, para podernos guiar, bueno, si quiero un pan, totalmente integral, omito los almidones, si quiero un pan, de sándwich, o quiero un pan, de hamburguesa, entran los almidones, claro, ok, con un porcentaje, que está estipulado, como orientativo, yo lo doy en los talleres, es como algo, orientativo, ok, nosotros, nunca nos podemos quedar, con lo que nos dicen, nosotros, siempre tenemos que buscar, e investigar, ok, si esta fórmula, me funciona, no me funciona, porque esto es la cocina, un laboratorio, ok, error y ensayo, y a veces, el pan te va a quedar mal, hasta que tú agarras, tu propio punto, con tu horno, con tus ganas, con tu sazón, lo importante, es conocer, el tipo de harina, que estamos empleando, para la hidratación, como ya les dije, es un pan, casi un 90%, de full hidratación, la conservación, del pan, sin gluten, es la misma, que la conservación, del pan, que podemos comprar, en cualquier panadería, no, acá el pan, si hay, como hay almidones, ok, el tiende a secarse, hay que conservarlo, se corta, se mete en una bolsa plástica, y se congela, hay personas, que lo meten, después de una bolsa plástica, en un topper, lo tapan, y lo tienen en la nevera, a mí me gusta más, en el congelador, porque conserva su humedad, entonces, usted lo sacó, lo calentó sin descongelar, él sale fácil, lo colocó en un sartén, hornito, como quiera calentarlo, y rico, se disfruta de un buen desayuno, agarra, hace su perico, como le decimos los venezolanos, los huevitos, tomaticos, cebolla, agarra su pancito, y bueno, aquí la gente en el estudio, se está imaginando, que yo les voy a brindar, el desayuno, pero vamos a probar, el pan de Merlín, el revoltillo, me los deben chicos, ya lo saben, las semillas, ajonjolí, linaza, trigo sarraceno, que podemos colocarle, al pan, porque yo creo que además, visualmente, además de aportar algún tipo, de proteína, de fibra, en este caso, oye, también visualmente, nos dice, que bello se ve, este pan, y es provocativo, porque es parte, es parte también, de una alimentación rica, es así, bueno mira, yo te uso semillas, de ajonjolí, blancas, o negras, semillas de girasol, hay otro pan, que yo saco, que es de un pan, de cacao, con nueces, y le colocamos, semillas de girasol, que rico, sacamos uno de cúrcuma, colocamos semillas, de calabaza, bueno, hay tantas semillas, con las que podemos, colocar a nuestro pan, para que sea atractivo, en el caso de huevos, en el caso de leche, en el caso de otras, a lo mejor dicen aceite, porque se deben, cualquier cantidad de recetas, sobre todo con el acceso, a las redes, se usan o no se usan, en la panificación, sin gluten, sí, dependiendo del tipo de pan, si queremos un pan, enriquecido, como es el pan de masa abrioche, que lleva materia grasa, lleva lácteo, en este caso, yo sustituyo, lo que es el lácteo, por leche de coco, los huevos, lácteos vegetales, o sea leche vegetal, exacto, o leche de almendra, los huevos, se puede sustituir, por acuafaba, o huevo de linaza, y bueno, la mantequilla, en este caso, por una mantequilla aquí, clarificada, sí, eso serían las masas fríos, en este pan de molde, yo trabajo con aceite de oliva, se puede colocar, aceite de coco, pero sabemos que él, ya va a aportar sabor, para eso tenemos, entonces, lo que es la harina de sarraceno, que es ese olorcito, que es el olorcito, que me tiene loca aquí, estoy haciendo café, 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 muy rico, y bueno, tenemos entonces, el aceite de coco, o de aguacate, o de oliva, y en el caso de los edulcorantes, yo quiero hacer un pan dulce, muy importante, hay personas que me preguntan, Berlín, la levadura, no se activa con edulcorantes, usamos azúcar, como la blanca, y no hay que tenerle miedo, porque en este caso, trabajamos con cantidad mínima, y al juntarse con la levadura, ella se evapora, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre? Ella se convierte en alcohol, hay una carbonatación, y a lo que entra al horno, se evapora, no queda rastro de esta azúcar, ¿qué es la azúcar? La azúcar es importante, porque nos da esa corteza, durita, Yo puedo tomar aquel, y desculpa que te interrumpa, por favor, ajá, para poder mostrar, la corteza, mientras tú la vas explicando, ahora sí, la corteza, que es esta tostadita, que es esa doradita, que buscamos, que nos da estructura al pan, igual que la sal, entonces por eso, ah, bueno, no quiero usar azúcar, ¿con qué puedo fermentar? Bueno, podemos usar papelón, azúcar de coco, y miel, pero los edulcorantes, no nos sirven, aparte que, ahorita con el tema, de los edulcorantes, sabemos que hay unos que sí, y hay otros que no, sí, porque muchas de las personas, que tenemos problemas inmunes, no podemos utilizar aspartame, por ejemplo, exacto, o silistol, o nitritol, no, es complicado, igual, usted, ya conociendo su condición, va a saber que sí, y que no, porque ha tenido previamente, asesoría médica, fíjate, yo le quité la corteza, y bueno, ustedes dirán, Mere, está haciendo un desastre del pan, pero es que quiero, que tengan la misma percepción, que yo, esta corteza, se ve bellísima, porque se ve brillante, tiene, lo crocante, pero a la vez, también es flexible, o sea, no es que está quemada, no, yo te lo voy a decir, tipo venezolano, no es que está tieso el pan, no, para nada, vamos a hablarlo así, porque este pan está como duro, está como tieso, y miren, en este caso, este es un pan que veo, que tiene linaza, ¿verdad? Que tiene linaza, correcto, es distinto a este, este es de mijo con quinoa, mijo y quinoa, y este es de sarraceno con linaza, ¿ok? Actualmente, hay algunas harinas, bueno, que cuesta conseguir, pero sí, se están consiguiendo, las harinas, que lo conseguimos, de hecho, yo en los talleres, de nada sirve que yo enseñe, y que las personas no puedan conseguir las harinas, porque no hacen nada, y que también sea económico, entre comidas, entonces, yo dejo los proveedores, para que puedan conseguir, sí, porque definitivamente, hay muchas harinas, en el mercado, que tampoco nos garantiza, si hay, si tienen alguna contaminación, o no, eso es muy importante, y eso lo hablo siempre, en todos los talleres, me van personas con emprendimiento, que ya tienen negocios, y yo le digo, antes de usted, vender un producto gluten free, y si no vas a separar, lo que son los hornos, los utensilios, entonces, no lo ofrezca, como un producto gluten free, sino como un producto saludable, porque además, allí están jugando, con la salud, de las personas, que es muy importante, yo me voy a comer, este pedacito de pan, certifico, que está divino, se siente, el sabor de la sal, sin estar salado, pero si se siente, que tiene el sabor, se siente, el sabor tostadito, de las semillas, y los frescos, me encanta, mira, me gusta, un pollito, una cosa, un huevito, un quesito de cabra, para los que somos intolerantes, a los lácteos, me cae, bastante bien, y estos son los tipos de pan, que enseño en mi taller, tus redes, mis redes, Merlin Gómez MG, ahí podrán encontrar, información de los talleres, tendremos en Margarita, el 8 de junio, 13 de julio, en Maracaibo, en una academia, y de verdad, que es una gira, que estamos haciendo, a nivel nacional, próximamente, Parque Simeto, en Maracay, Valencia, y allí están, sigan a Merlin, en sus redes, ahí van a conseguir, toda la información, yo, me dirán maleducada, no importa, pero me voy a seguir, comiendo mi pan, porque ha sido un placer, aprender de ti, a través de esta, panificación sin gluten, gracias por toda la información, que nos has brindado, esta mañana, por los tips, por las recetas, y por las asesorías, a ustedes en casa, mil bendiciones, les digo salud, de pan a pan, y recuerda, que eres un ser único, eres un ser de luz, chao, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!